Vamos, va Cuatro de la partida, necesitamos top 1 o top 2 No me encanta una de mana ahora mismo Pero bueno, veremos No me encanta Lo que pasa es que para Ricons necesitamos dinero Dinero o salida de Winning O sea, que me den ahora Rammus Kai'Sa o... Oh my god, hay un tío con dos Kai'Sas Ok Es que no quiero jugar una compu de AP, la verdad Pero bueno Vamos, un Sojin Un Static Me tengo que hacer algo, la verdad Buena salida tú Es que hay un tío que tiene doble Kai'Sa Pues... Pinta feo eso Para jugar Kai'Sa El Nico's Pain era Doble Kai'Sa con AFK Salida de oro Este es increíble para él O sea, es esta... Es incontestable este tío Va a quedar la Kai'Sa Ok No puedo O sea, este tío Es una partida de top 1 de Kai'Sa O sea, este tío es increíble Es imposible Pero no es hacerme Static, tío No, Rammus No dejes de atacar ahí La ibas a matar Oh I got this Oh 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 I A ver Ahora un Rammus en carrusel Con el ítem que sea Sería, vamos Lo mejor del mundo Si no, es lo dicho, es que si quiero jugar a top 1 Tengo que ir a Tengo que jugar a short shots, tío Si quiero hacer top 1, tío Necesito tener unos undergrounds Necesito, no puedo jugar al top 4 Necesito top 1 No hay Rammus Es una Sena Con el guante La Sena esta es buena Porfa, un underground, tío Necesitamos tener undergrounds Hacer un buen canjeo de undergrounds No puedo mantener esto No, no lo puedo mantener Y no puedo slamear ítems Ok Así que veis Yo no puedo ir contra un tío que tiene 2 Kaisas Y que me saca 50 de oro Porque sé cuál es el resultado De esos No puedo ir a Kaisa A ver, después de Silver O sea, este tío tiene partida De top 1 con Kaisa Silver Hay 40% de aumento de héroe Nada, ya no me sale el underground, tío Que tilteada A ver, honestamente Vine es interesante, la verdad De hecho, para los que tengo aquí Me hago las Whisper Tengo un espadón A ver, no Pagate en 3, ¿no? 4, 8 3, 4, 5, 9 Nah, este no creo que voy a Kaisa Porque ese sabe jugar Reven, los gente están ganando Solo con defensores Necesitamos la... Esta Samira es una locura Esta Samira es una locura Pero necesito una B o algo No sé si hacerme redención Nada, que va a pasar Necesito undergrounds La verdad Tengo que meter una B Undergrounds No sé si No sé si No sé si Rich get richer Y recuperar dinero es buena Para después poder ganar Me parece bien Vale, quiero rolear un poco Sí Me gustaría un Una escena, tío Una escena, una B, tío Bueno, al menos tengo unos undergrounds Pero vamos Me falta un Rammus 2 Una B Hay cositas, tío, que serían bastante clave Una escena sería increíble, tío Pero bueno Perder un underground no está al todo mal nunca No quiero rolear mucho más porque tengo Rich get richer, tío Pero... Nice Creo que fuck a Aurelion, eh Meto defenders A ver, hay poco daño físico Pero bueno Todo el mundo ha pegado ataques, ¿no? Está a ver el stand de este ¿Cuántos lleva ya? Buah, por Haze 2 Madre mía, es que hay Hay mucha gente que huele a top 1, tío Eso es un problemón O sea, este tío con last stand Y en Haze 2 Con 94 de vida Huele a top 1 que te cagas Yo también, eh Yo huelo bien, la verdad, yo huelo Ah, a vitaminas Pero cabrón Aquí la cosa es que todos Tenemos que jugar a top 1 Vale, mantenemos 50 de euro Tío, quiero una puta bi Es que una bi Me cambia mucho la cosa, tío Pero bueno Y que no estoy ni en Haze 2 Si estuviste en Haze 2, esto es partida de top 1 Pero estoy en Haze 1, tío Pero bueno Igual si te estabiliza No, necesito dinero De hecho, es que no me importa perder Tengo under rounds No quiero No quiero subir de nivel Lo que querría es un surshot, tío Mira esa tienda level 6 ya, eh Nivel 6, by the way Todo coste es uno No, no, no Tengo que jugar muy greedy, eh Recordad que necesitamos top 1 O sea, nada que no sea top 1 o top 2 me sirve Y si me hago top 2 necesito un top 1 luego Entonces tengo que jugar greedy Nivel meter 5 under rounds Como si me sale la bi luego O sea, ganar esto es muy malo, la verdad No sé como el cojones estoy ganando esto Quizá la mejor pareja del nivel sur Pero bueno La peña, tío ¿Por qué busca atención aquí, tío? No, a tu madre Tío, colegal o lo que sea One team maná Doble guante, ¿no? No, quizá Tío, no, a tu madre Tío, no, a tu madre Tío, no, a tu madre Este va muy gordo Este va muy gordo Silver y gold es casi 100% Es 80% de momento Lo mejor sea un high-end shopping, eh High-end shopping o level up o algo así ¡Suscríbete! 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 Es que no quiero más Omni-Bump ahí No puedo recibir tanto, eh Necesito una puta Bi, sí Una Bi mejora mi mesa bastante A ver, quiero pillar Un Haze más O sea, yo creo que quizá me quedo el 2 Es que el 3, tío El 3 es muy risky, eh En la siguiente puedo subir al 8 Y rolear al 8 bastante Y estabilizarme El Haze 3 es too much Mierda Pero este tiene una mesa débil, eh Creo que la lucha tiene mucha puntería Con las R, la verdad Creo que canjeo ya, eh Espero que sea un buen canjeo Porque si no Bueno, canjeo no Es que a ver, podría incluso Bueno, vamos a ver Pero podría incluso no canjear, eh Si el canjeo es malo Y subir de nivel Y pushear Subir de nivel Y rolear Y quedarme Contra el Centro Grounds A ver, es que si ahora me dan de canjeo Yo que sé Rapid Fire Cannon Y un arco No puedo pillarlo, ¿sabes? Pero bueno, veremos Esto sí No puedo Dash Whisper y Feelinfinito juntos me gustan, necesito Samira 2 Ostia la WMR, donde esta el Rammus? No lo he visto, ya se ha muerto tío A ver 6, 6, 4 Tengo mucho oro eh, tengo que sacarlas a mira 2 Una legendaria seria clave la verdad Ok No vamos a olvidarnos del underground, no? Vale La puta MR tío, la puta MR Joder Vamos gordisimos ahora eh Y... La clave seria hitear un Aphelios tío Un Aphelios aquí Y si saco alistar 2 equipo a Rammus A ver se juegan eh Quiero conseguir level 9 ahora Para poner un componente... Para tener medio componente mejor no hago nada y espero que me den item de Urgot Para que la quiero... Para que la quiero... Para que la quiero siOS Y si a un prendo... Patrín Magra Madre mía La de oro que está ganando este con el Urbot Gracias a Dios que lo hemos ganado Vale Caixa 3 No, me lo como tío Me lo como 100% ahora tío Justo me lo como tío Es la tipiquiña tío Vale, bien La sena está pegando Me está haciendo casi el mismo año que la Samira Vale, he matado a este, nice Top 6 Ok Este me da un miedo que te cagas tío Este cuando yo esté al 9 le puedo ganar Pero necesito irme al 9 tío Que va con QSS tío Todavía me se juega ni mi Urbot No, 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 no Huracán aquí tío 3 ítems 3 ítems en cuarto shoot shot Voy a subir al 9 ya Porque es que me muero Porque es que me muero Buah Este con last stand A ver si Urbot me das puto dinero de una vez tío Una ronda con pasta tío En un cofre cabrón Necesito comprarte tío Pues mira el otro Urbot Tío la pasta que da Vale Bien Bien Top 5 Necesito a Felios 2 tío A Felios 2 Urgot 2 Fidel 2 Cosas así me ganan el lobby tío Estoy al 9 bro Ahora ya es hitear A ver si el Urgot me da un componente tío Si el Urgot me da un componente Este es un ítem completo extra tío Mucha diferencia tío Urgot me puedes dar cosas por favor Top 4 Es que da igual top 4 Si es que tiene que ser top 1 tío A ver El Rammus este huele ya a pocho Podríamos hacer así O Fidel ¿Sabes? Mete el otro Urbot Tendría que haberlo metido la verdad Pero bueno Creo que me voy a vender el Rammus Por tener algo más de Orbar Para rolear Lo que pasa es que No sé hasta que punto es mejor A mi mesa Creo que la puedo estar empeorando No hay estar ya hasta el 2 Vale Bien Me ha dado 1 No me interés vendiendo Rammus Así que no lo vendo Oh si Si que hago A ver Voy a hacer Hasta el 6 Tendrán ¡Fuck! ¡Vale! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Nice Nice, 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 nice Top 4 No, no, no Este se puede ir fuera por un Fidel si sale, tío Manas de Juani me parece bien Hostia, que esto tiene hacker, la leona, tío No me he dado cuenta de esa leona hacker ¿Qué cojones es esa puta leona? Creo que estoy muerto ¿Cuatro unidades? ¿Cuatro unidades? No sé si me muero Vale, he matado una unidad más Creo que no estoy muerto Uno de vida La madre que me parió Uno de vida Fidel Fidel, ¿no? Céfiro, en verdad, Céfiro es clave, tío Es que Céfiro, tío Para estas últimas rondas Fidel me mola, pero no, no, no Es Sojin Urgot aquí, ¿eh? Por slamear ítem La unidad esa que ha matado el Aphelios ahí en el segundo Vale Vale Eh, tío, prefiero otro punto uno, ¿no? Tío, prefiero otro punto uno, ¿no? Estup-2 No, no, no No, sí, top 2, vale. Fidel o doble Urgot. El hacker, Leona... Tengo que tener cuidado. Creo que es Fidel. Lo que pasa es que me va a saltar a uno de los dos lados, a ver si es lo que hay, es que... Yo aquí le levanto a la Leona, tío. Tengo tres carries por suerte. Ah, no le levanto a la Soraka, en serio. Stop uno. Stop uno. Let's go. Nice, 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 nice. Se puede, tío. Se puede, tío. Vale. Vaya partida, cabrón. Vaya puta salvada. Vaya putísima remada, tío. Aún se puede, tío. Este top 1 nos mete ahí, tío. Con top 2 creo que entro, eh. Con un top 2 entro ahora. Otro top 1 100% entro y con un top 2 entro. Aún se puede, tío. Madre mía, lo que hemos tenido que hacer es para ganar. Ok. Vale, voy a hacer screenshot. Voy a pasarlo. Esto era el lobby... Lobby 7. Ok. Vale, con esto me pongo con... 19 puntos. Y el corte debería ser unos 26, ¿no? Supuestamente... A ver, voy a ver. Ah, no lo voy a poder ver. A ver, no sé. MasterCube, hashtag 1, día 2. Mira. Esto es el día... Esto es el anterior. Esto es del set pasado. Y aquí dice top 6 con 30. El corte estuvo en 25 puntos, eh. El corte estuvo en 25 puntos de 80. O sea, esto significa... Que con un... Top 3 podría llegar a entrar también, eh.